Los goles que he marcado, a ver si salen Mira, uno con Hazard Hazard es... Es Hazard Es en temporada Ese es otro Y no me salen, ¿cómo que no me salen más? ¿Cómo que no me salen más? Seguir, dirección 10 Empieza a jugar temporada Repetición entre el partido, se ve fatal A ver, carajo A ver, los goles, voy a poner mejor los goles No, no sé qué hago ¿Cómo se quiera esto? Ah, vale, sí El primer gol Era el que surte Se está cansando el brazo Está bien Ahora, ¿dónde está? Aquí otro gol Saca de rabo de Hazard Venteke Está con Bélgica También golazo Y el cuarto, aquí Hazard Menudo olas, güey Eh, eso Sí, eso Sabe a queso Sí Ajá 9,5 para el Hazard Sí Yeah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!